¿Tayana no está? Sí, ahí vemos el senador Tayana, está también ahí en la comitiva. El senador Tayana, sí. Julio Vitabelo. Que fue el canciller de la República Argentina. Sí. Y ahí está el presidente subiéndose a este atril, donde le están dando el recibimiento el presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados. Estamos hablando, en el caso del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Freddy Mamani y el presidente de la Cámara de Senado, un joven que es, dicen, la promesa política aquí en Bolivia. Y ahora está recibiendo los honores militares como primer mandatario que llega. Un momento realmente muy emocionante. Estás viviendo en vivo, con cobertura especial. Ahí vemos al presidente caminando. TC5N. Muy linda, ¿eh? Ahí con el relato, Gaby. El presidente argentino en primer plano, ¿eh? Saludando a la banda militar que está dándole los honores. Como presidente que pisa el suelo boliviano en este día histórico. El preámbulo del día histórico que se va a vivir mañana, justamente con la asunción de Luis Arce, el candidato del movimiento al socialismo que ganó, decíamos, las elecciones por el 55% de las votos y que justamente por ese número no hizo falta que hubiese balotage. Exactamente, la diferencia fue contundente y esto generó el triunfo en esta primera vuelta y que tuvieran que reconocer, finalmente, la voluntad del pueblo boliviano. Lástima que tuvo que ocurrir todo lo que pasó, ¿no? Lamentar el asesinato de personas, delitos que tendrán que ser, por supuesto, investigados. Tenemos una Yanináñez que, ¿en calidad de qué, no? Mañana traspasará el mando. Habrá que... Vamos a vivir también, por supuesto, con nuestra cobertura especial, con nuestros compañeros, todo lo que ocurra con la transición de mando. Ahora que Bolivia, afortunadamente, para la región y para todos los habitantes de su país, recupera el mando democrático de las autoridades elegidas por el voto soberano del pueblo. ¡Buenas noches! ¡Nos vamos, 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 noches! ¡Gracias! ¡Gracias!